Se prohíbe exponer en público las calificaciones en las escuelas como una medida de protección a los datos personales, expresó el presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Adrien Briseño Conrado. Esa época en donde poníamos las calificaciones para que todos lo vieran, pues bueno, son épocas que ya pasaron y que ahora hay que cuidar, porque también es un dato personal, la calificación, porque finalmente el que saca siempre está todo dar, pero el que saca otra calificación, pues puede sentirse agredido incluso en esta circunstancia. En el marco del Internacional de la Protección de Datos Personales, celebrado el pasado 28 de enero, el titular del INAI en Yucatán, Adrien Briseño se reunió con profesores de los colegios de bachilleros en Yucatán para informar de los riesgos de exponer el resultado final de las calificaciones de los estudiantes. Hay que tener ciertos cuidados, cuidados también en las listas. Ahorita que utilizamos, por ejemplo, yo he visto que se manejan los nombres de las personas en Facebook por parte de mentores, por parte de profesores, y bueno, los filtros de seguridad, hay consentimiento por parte de los estudiantes de estar mandando su fotografía en las redes sociales, institucionales o de la escuela. Son temas que vale la pena poner sobre la mesa y discutirlos. Con información, reportando para Eclipse Noticias, Wilbercha. Eclipse, Televisión Digital.